Reciban todos un cordial saludo de Paz y bien. Mi nombre es Joni Canan y dirijo el proceso musical de la Universidad Sesma. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta noche de música, junto a excelentes artistas que hacen parte de nuestra universidad, como también de las instituciones y grupos invitados. Un agradecimiento muy especial a la Universidad de Maniño, Universidad Mariana, Fundación Universitaria San Martín y Programa Técnico en la Educación Musical de Instrumentos de Escena Regional Marín, quienes han atendido a esta invitación. De igual manera, a los invitados especiales a quienes conoceremos más adelante. Antes de comenzar este concierto, quisiera ir un poco hacia atrás. Todos hemos sido testigos de cómo la situación ha cambiado y con ello ha cambiado también la manera de relacionar. Es ahí donde se resalta el papel del arte universacional y que tristemente ha sido uno de los sectores más afectados. Se ha dado prioridad a la obtención del lucro por encima del objetivo de las instituciones artísticas. Por tal motivo, se vuelve aún más indicativo el trabajo de todos los gestores culturales que hoy nos acompañan. De esta manera, vamos a dar bienvenida al maestro Milla de Novinas, docente del área de música de la Fundación Universitaria San Martín, quien nos presenta el resultado de su proceso. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Milla Benavides, soy docente de música de la Fundación Universitaria San Martín y queremos darle el agradecimiento a la Universidad SESMAC por la invitación al primer encuentro interuniversitario virtual de agrupaciones musicales. Esta ocasión, siendo partícipes con nuestra agrupación Grupo Ensamble San Martín, esperando que sea del agrado de todos ustedes y que lo disfruten. Amor, déjame ser yo lo primero que se asume ahí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo no duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza y que en mi oído siempre duerman todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amante, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos, que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Amor, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca en la arena, que vive acercándose a tu orina. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Que yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre. Y déjame abrazarte para siempre. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, Y tú que crees, que esto es muy normal, acostumbrado, estás dando al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar, no verás, que lo que yo te ofrezco, es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, no ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero aquí, mi corazón, es daño de dolor, cómo evitar, que se fracture en mí, acostumbrado, estás dando al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar, no verás, que lo que yo te ofrezco, es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Quiero que sepas que mi corazón, en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor, más grande que puede haber en mi ser, quiero que sepas que quererte a ti, me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí, en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mojo, te haré saber que te quiero, y aunque yo ya me encuentre viejo, y aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo, que estarás en mis adentro. Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total, siento que quiero a los niños y así, mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción, que el corazón palpita más y más, entro en un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero, y aunque yo ya me encuentre viejo, y aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo, que estarás en mis adentro. Loquito por ti estaré la vida entera, como sea yo te amo, y como yo, no habrá nadie que te quiera, como sea yo te amo, yo te amaré en el cielo o en la tierra, como sea yo te amo, y mi vida a tu lado viviré, como sea yo te amo, 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 quiero cuidarte y protegerte en mi vida, como sea yo te amo, y sabrás que tú, tú eres mi negrita consentida, como sea yo te amo, así es de loco y ciego, yo te haré entender y saber lo que siento, como sea yo te amo, 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 Sabemos que todos estamos ahora enlazados a través de un sentimiento de esperanza, un sentimiento que nos hace apreciar mucho más los pequeños momentos que hacen la vida especial, que nos hacen dejar a un lado el materialismo y enfocarnos en el cuidado de la salud y aún más importante el sentir empatía y brindar apoyo a quienes le necesitan. Vamos a escuchar a continuación al maestro Juan Carlos Estacio, coordinador del área de música de la Universidad Mariana. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Juan Carlos Estacio, coordinador del proyecto de música de la Universidad Mariana. Queremos extender el agradecimiento a la Universidad Sesma y a su área de música por la invitación al encuentro artístico. Comentarles que desde el proyecto de música se gesta procesos artístico-musicales muy importantes cumpliendo con las políticas institucionales de la Universidad Mariana. Es así como los procesos artístico-musicales vienen destacándose y representando a la Universidad en diferentes escenarios culturales a nivel regional y a nivel nacional. En esta oportunidad presentamos a dos agrupaciones representativas como es el grupo andino Takiri Yacta y el grupo de balada rock Tempo Pasado. Esperando que este repertorio que hemos escogido sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Que lo disfruten. Gracias. 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 La virtualidad ha llevado a los artistas a explorar distintos medios de difusión, pero también ha obligado a comprender las necesidades del público al cual nos dirigimos. de esta manera, es más clara la idea de que el arte, además de brindar entretenimiento, también es un lenguaje acerca de nuestras emociones más profundas, al punto de poder comunicarnos en palabras. Como decía el poeta inglés Robert Rowling, el que escucha música siente que su soledad de repente se fue. Gracias. Escuchemos entonces al maestro Andrés Caicedo, instructor de música del Sena. Mi nombre es Andrés Caicedo y soy el instructor de música del Sena. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Universidad SESMAC por invitarnos a tan importante evento cultural. Tengo a mi cargo el ensamble musical Cena Centrolope y en esta ocasión hemos preparado tres obras que esperamos sean del agrado de todos ustedes. ¡Gracias por ver! A mi Valle de Atriz le canto, a mi Valle de Atriz le canto, y las locas de mis canciones, y en ellas cariño tanto, y en ellas cariño tanto, que renacen mis ilusiones. Y en ellas cariño tanto, que renacen mis ilusiones. Colombia no soy, el Valle de Atriz, Colombia no soy, el Valle de Atriz. Colombia no soy, el Valle de Atriz, Colombia no soy, el Valle de Atriz. Colombia no soy, el Valle de Atriz. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el momento en el cual podemos llevar la mirada hacia lo realmente importante, el compartir con nuestros seres queridos, el cultivo de los valores y a pesar de que la tecnología y la comunicación han dado un salto enorme volviéndose universales, existe la necesidad de regresar a lo simple, de regresar a esas expresiones que nos hacen sentir malos y que nos hacen sentir también esperanza. Vamos a dar la bienvenida al maestro Juan Gabriel Mueses, del área de cultura de la Universidad de Nariño, quien nos presenta su proceso. Buenas noches, el doctor Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, Álvaro Rodrado Martínez, director del Sistema de Bienestar Universitario, Javier Botini, mi persona Juan Gabriel Mueses, área de cultura, estamos inmensamente agradecidos por la invitación al primer encuentro de agrupaciones musicales Unisex, en el cual estarán participando los alumnos y bandas de los talleres de formación musical, sala de ensayos y home estudio Udenal. Espero que esta presentación sea de su completo agrado. Buenas noches, gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Quiero decir Quiero decirte Que te quiero Quiero decirte Que te quiero Quiero decirte Que te quiero Oh Ah Gracias por ver el video Y esta Y esta agrupación musical Y esta agrupación musical pues tiene tres momentos por así decirlo Un primer momento donde se hace todo el proceso de formación Un segundo momento donde se hace la conformación de las agrupaciones musicales Y un tercer momento que es de apoyos Y un tercer momento que es de apoyos que se realizan a las diferentes áreas o dependencias de nuestra universidad Y apoyos también a entidades externas pues que lo requieren en su momento Como por comentarlo Como por comentarlo Estos dos años pues Ha sido un proceso muy De muchos frutos Ha conformado Un buen grupo de música Este último año pues Entendiendo la situación que estamos viviendo Ha sido un proceso muy Muy difícil para adaptarse a la virtualidad Pero con el compromiso La responsabilidad El esfuerzo de nuestro propio Johnny Con el mismo esfuerzo también de los estudiantes y egresados Se ha podido llevar a cabo Se ha podido sacar adelante Y pues eso se ve demostrado en las diferentes actividades Diferentes presentaciones que Que se han podido realizar Y pues una muestra de ello Que la veremos a continuación En este primer encuentro De agrupaciones musicales Es la presentación de nuestro grupo andino Y la banda de rock de la UNICEF Entonces Quisiera En este espacio También agradecer Inmensamente a todos los participantes Y al profe Johnny Con nuestros estudiantes y egresados Que han hecho posible este evento Entonces Que sea para el agrado de todos ustedes Muchas gracias ¡Gracias! 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 Y ya para terminar este recital, vamos a darle la bienvenida a dos agrupaciones invitadas. La primera es The Crew, integrada por nuestro amigo Hernán Cortés, trabajador de la Universidad CERNAC. Y la segunda es la agrupación de música CIGUA, quienes nos presentan una propuesta alternativa basada en la conmovisión andina. Agradecemos infinitamente a todas las instituciones y agrupaciones que nos han acompañado en la noche de hoy. Ha sido para nosotros un gusto poder compartir este escenario virtual con ustedes. Hola, mi nombre es Hernán Cortés, soy egresado y administrativo de la Universidad CERNAC. Soy ingeniero de sistemas y trabajo en la dependencia y desarrollo del software. Para mí es un placer invitarlos a todos ustedes a formar parte del evento, el primer encuentro de agrupaciones musicales organizado por la universidad. Voy a hacer participe con mi agrupación, la cual se llama The Crew. Está colmada por cinco integrantes, el primero que es el bajista Andrés Urbano, estudiante de la Universidad de Estudio de Arquitectura. En la guitarra tenemos a Daniel Urbano, también estudiante y egresado. Él es egresado de arquitectura y estudia una especialización. En la otra guitarra tenemos a David Urbano, en la batería tenemos a Armando Guerrero. Y en los teclados tenemos a Esteban Jaramillo. Bueno, vamos a presentarles tres canciones, las cuales forman parte de nuestro nuevo álbum que será lanzado en el próximo año, aproximadamente en el mes de marzo. Esperamos que les guste. Las canciones son Si no estás, Muriendo de dolor y Locos por el rock. Así que esperamos que les guste y disfruten de esta buena música. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Yo no sé por qué sigo hoy aquí si tú no estás. El amor se me ha escapado en la soledad. Te busco y sé que no regresarás a mi vida. Y ahora solo queda tu recuerdo siempre estar. Recuerdo que solíamos amarnos con pasión. Estoy aquí, estoy aquí, muriéndome por dentro, ya no estás. Solo sé que estarás siempre aquí en mi corazón. Extraño tus caricias cada noche a respetar. Porque te inviste sin olvidar, mi alma ya no puede más. Ha parado de llover, me ahogo en la soledad. Sueño que te tengo a mi lado, aquí estás. Y al despertar. Y al despertar, la realidad golpeo una vez más. Tengo aquí, los momentos vividos junto a ti. Extraño tus caricias cada noche a despertar. Extraño tus caricias cada noche a despertar. Y al despertar, la verdad. No puedo más. Mi fuerza ya no está. No puedo ver. El lugar donde tú estás. Te buscaré. No te quiero perder. ¡Egría! ¡Ahora! ¡Ahora! Porque en la noche sin piedad, mi alma ya no puede más No ha parado de llover, me ahogo en la soledad Estoy aquí, muriendo de dolor, no puedo más, mis fuerzas ya no están No puedo ver el lugar donde tú estás Te buscaré, no me quiero, no me iré ¡Woo! ¡Woo! Yo recuerdo la noche que te conocí Tu sonrisa, una rosa, la bella ciudad Eras tú la luz que iluminó Mi corazón Dados frente a frente en aquel lugar Un eclipse en noviembre, éramos los dos Me tiemblaban las manos, eras tú y nadie más Ah Pasaron días y meses de felicidad Los mejores momentos que no puedo olvidar Hoy me inundan recuerdos que en soledad Me hace llorar Siento que no puedo más Que la vida se me va Cuántas noches te pasó Ella nunca volverá Y si escuchas mi canción En el fondo entenderás Es la voz y el corazón Que se muere si no estás De todo egoísmo y su fracasar Causé tanto daño A que me amó de verdad Y aunque te he perdido Tarde te he Y si te he perdido Tarde 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 te he perdido Sigo aquí Esperando por tu amor Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo te saludo con tres palabras Tú te preparas para lo mejor Yo te saludo con tres palabras Rock and roll Rock and roll Estás agotado, recarga baterías Llenarte de fuerzas, todo es energía Si estás agotado, toma poco de vida Rock and roll Rock and roll Y el estilo de libertad Vuelan muy alto Si te olvides siempre tú la realidad Con tres palabras Puedo decirte ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Son tres palabras Que me dominan Rock and roll Rock and roll Tú las mías Vibran al compás De su cuerpo caliente No seré un bravo Quiero reventar Loco Estás tan loco Tú lo sabes No pides para nada Loco Loco No pides aprender Ahora que tengo loco 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 Estás tan loco Tú no sabes No pides para nada Loco No comprendo muy bien Loco 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Yo me despido con tres palabras, rock and roll, rock and roll Rock and roll Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.